El comandante del Departamento de Policía de Arauca fue claro y preciso ante la Duma Departamental debido a que los detenidos que están en las estaciones de policía por el hacinamiento se encuentran como animales. Ahora, estamos aquí en este recinto para tomar una decisión en conjunto, para que trabajemos en equipo. Lo que está pasando aquí en el grupo es vergonzoso, humillante. Ahí en las estaciones de policía hay seres humanos, no hay perros ni gatos, hay seres humanos. Y cualquiera de los que estamos acá puede llegar a ese lugar. Y Dios quiere que así no sea. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dijo que la Procuraduría de la Corte Constitucional tiene en la mira al Departamento de Arauca por esta problemática carcelaria. Los entes de control, la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo y hasta la Corte Constitucional tienen en la mira al Departamento de Arauca. Si no se toman decisiones al respecto, pues muy seguramente, habrá consecuencias para los servidores públicos que no hayan tomado las decisiones. Los que se están oponiendo a este tema, que den soluciones. Este no es un tema de ahora. Es un tema que lleva ya varios años. Y nadie, absolutamente nadie, en este departamento ha hecho absolutamente nada. El alto oficial también señaló que él estuvo en todas las actividades del gobierno departamental y municipal para que asignaran recursos en sus planes de desarrollo. Yo creo que Dios, y que me queda aquí la conciencia tranquila, que dice todo lo que estuvo a mi alcance para evitar que estos seres humanos siguieran sufriendo de esta manera tan adelante en las estaciones policías. Que le quede mi alcance tranquila, que estuvo aquí en esta asamblea pidiendo para que se aprobaran presupuestos y se tomaran medidas en el plan departamental de desarrollo. Que estuvo también en el Consejo Municipal de Arauca, estudiando posibilidades para que solucionara esta situación. Que le quede mi alcance tranquila. Los que no pueden hacer este proyecto, que es al lado de aquí de mañana, nos informen de ser protectores de derechos humanos. Que no salgan a decir que protegen los derechos humanos de la verdad. Que no les ayudan. Nos debería dar respuesta a todos los que estamos acá, porque no hemos hecho lo suficiente para evitar que estos seres humanos sigan sufriendo de la manera que lo están haciendo. Son agarcalos en su mayoría. Por último, dijo que lo único que quiere la Policía Nacional de esta sesión en la Asamblea Departamental es que salga una solución a esta problemática. Yo espero que de esta sesión salgan soluciones, que trabajemos de equipo. Yo entiendo que esto ha generado un inconformismo en alguna parte de la sociedad, pero que esa parte de la sociedad también se dé cuenta de lo que están sufriendo estos seres humanos. Ya aquí estamos sobre diagnosticados. Yo no voy a presentar cifras, no voy a presentar números. Todos sabemos lo que pasa. Y los que no saben qué es lo que pasa, las puertas de la estación de policía están abiertas para que se den cuenta de qué es lo que está pasando a día a día. Las puertas de la estación de policía estarán abiertas para que se inspeccione y vean cómo es que viven los internos que se encuentran allí.